Un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar Amorosa guajira, que ya nada me inspira Y el canto del ave me suelca el azul Ven, alegrar a mi bohí Que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú Ven, que mi blanca nacida se ha quedado solita Y al verla tan triste me causa dolor Ven, porque el sol ya se muere Y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor Posiblemente no haya otra guajira que tenga el contenido de la amorosa guajira De González Ayoy Una guajira que todo el mundo la aprecia Y todo el mundo la trabaja Tiene infinidades de arreglos Con la armonía que tiene esa obra Son muy pocas las guajiras que tienen esa armonía Una canción que morfológicamente considero que está muy bien estructurada Digamos, tiene dos partes muy bien definidas Con una transición intermedia Que es la que conforma, digamos, una primera parte que se canta en un tono menor Después, la transición para caer al tono mayor La amorosa guajira, el maestro, lo concibió originalmente en el tono de fa Considero también que es una melodía de muy fácil acceso a cualquier persona Muy cómoda para entonar Es tan simple como bella Gonzalo Roy tenía un programa Que se llamaba Álbum de Cuba El entero era Esther Borra Y tenía de tema La amorosa guajira A darle la gracia y por qué Me contestó así Ese es el juicio de Gonzalo Roy La amorosa guajira Reúne a mi monesto entender Todas las esencias de la verdadera canción cubana La cantó Ramón Veló La cantó el abuelo Y él está cantando el nieto Y la cantará el bisnieto Y está sana el nieto Esas obras son antológicas Quedan para toda la oportunidad No es vanidad Pero tiene que ser así Yo lo digo y yo lo digo Gonzalo Roy Que quedaría para siempre En el cancionero cubano Entonces quiere ver mucho de él Si vos eres lejona Si estás tanda Que pasan y pasan Si siguen yo Yo digo ¿Quién es la más que se ha tocado? Pero yo tengo obras Que por el este de música Tienen más valor que la amorosa guajira Tengo obras que pueden ser Una romanza de obra zarzuela Números líricos En el este de música Porque yo estudié bachillerato No me enseñaron la inspiración Pues se escribió en la boesía Tengo números La calidad en la canción Maravillosa Renunciamiento Tú no debes llorar Tengo cosas muy bellas Pero esa fue la La que pegó La canción Tengo cosas muy bellas Amén. 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 Si algunas obras de Jorge, otras por ejemplo, hubieran tenido la divulgación que tuvo la Amorosa Guajira, vuelvo a repetirte que habría muchas Amorosas Guajiras en la obra de Jorge González Ayuré, porque hay temas importantísimos, llenos de una poesía muy bien elaborada, una música muy bien, muy bien hecha y, por ejemplo, yo te pudiera decir, en el año 80 se hace un disco con la música de Ayuré, se hace una larga duración, que fue dirigido por la Orquesta Sinfónica de Camagüey, bajo la dirección de Jorge Luis Betancourt y esto, la grabación fue hecha por los estudios de Gren, estudios Siboney de Santiago de Cuba. Cuando tú oyes, por ejemplo, interpretados por una orquesta sinfónica, los 12 temas que se llevaron a la obra de Ayuré, te das cuenta que hay una riqueza tal en su música, hay una espontaneidad tan, tan, tan arraigada en lo que es hacer una música comprometida que te pones, no a dudar, no podemos restarle valor a la Amorosa Guajira, pero si escuchas los 12 temas que se hicieron con muy buenos intérpretes, algunos camagüeyanos, otros nacionales, te das cuenta que hay cosas muy, pero muy, muy agradables, que si hubieran tenido la oportunidad de salir al mundo de la música, pues hubieran tenido también un lugar muy importante dentro de toda su obra. El 11 de febrero de 1910, todavía escribo, todavía tronco el piano, estoy en la obra 373, porque no era escrita solamente, escrito poesía, como poesía solamente, después, como música, con canciones, escrito cuentos, escrito testimonios, y escrito esa obra estatal, la línea de la Guadalajara, que me la montó, el maestro Jorge Luis Benacur, con la cabeza, le dijo, maestro, usted no sabe lo que usted quiere, eso me lo dijo, me la montó en el principal, con ese grupo, era maravilloso, con acombinamiento de Roqueta Sinfónica, allí tengo los cupones cuatro y de seguida, a teatro lleno, y esa obra después la llevamos al salto de Matanza, yo cumplí mis 50 años, dirigiendo la orquesta en el salto de Matanza. Música 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 Ayú es el último de los grandes de la música cubana que nos acompañaba y que hoy llevaremos a su última morada, pero es un hombre que vivió y transitó uno de los periodos más ricos de la música cubana, que contribuyó con su trabajo a enriquecerla cada vez más, y que nos deja un legado significativo, importante y sobre todo nos deja una melodía inmortal, por excelencia, que caracteriza a Camagüey. Música Fue un creador que no solo hizo una obra valiosa él, sino que fue un buen intérprete, un gran pianista, formó muchas agrupaciones musicales, tríos, conjuntos, combos, orquestas, y ya cuidado, y con cerca de 90 años siguió trabajando día a día, por tanto es un artista que representa, es un símbolo de la cultura de Camagüey. Más que auténtico, él lo decía en vida, que él era más auténtico que un tinajón camagüeyano, y así tenemos que recordarlo, con esa autenticidad que durante toda su vida manifestó como regionalista, como camagüeyano, nunca quiso emigrar, fue una persona entregada totalmente a su provincia, y creo que deja para nuestros recuerdos y el de todos los camagüeyanos, pues una obra que habrá mucho que hablar de ella en un futuro más de lo que se ha hablado internacionalmente de la carrera de Jorge. Que él ama, qué él ama, qué él ama, ¿eh, qué él. nada me inspira, ni el canto de nave que surja en azul, ven a alegrarme hoy yo, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío, porque falta azul. Ven, que mi blanca casita, se la quedó solita, y al verla tan triste, me causa dolor, ven, porque el sol ya se muere, y mi alma no quiere, preciosa Joaquía, vivir su amor. Sigo amando la vida, pero sigo amando la vida, no pegarle así para seguir escribiendo, esa es mi misión, vivir más, para sentar mal. Yo tengo tres orgullos, mis padres, mi obra, y mi orgullo sano de ser el Camagüey. Yo tengo tres orgullos, mis padres, que mi blanca casita, se la quedó solita, y al verla tan triste, me causa dolor. Ven, porque el sol ya se muere, y mi alma no quiere, preciosa Joaquía, vivir su amor. Ven, 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 ven. En una alegre campiña, donde florece la piña, aroman las flores. Y arrulla un palmar, mirando el cielo azulado, pongo a giro enamorado, sus penas de amores.